Acabamos de firmar con gobernadores y gobernadoras de distintas provincias un proyecto enorme para la Argentina que es invertir más de 10.000 millones de pesos en obras de infraestructura para fortalecer el trabajo científico en cada una de las provincias. Como venimos diciendo, todavía la ciencia y la tecnología en la Argentina está muy concentrada, más del 85% de ciencia y tecnología está en la zona central, y este es un esfuerzo federal a partir de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, que como hace un par de semanas lanzamos un programa de 7.600 millones para equipamiento, equipamiento todo de más de 100.000 dólares cada uno, 161 equipamientos de alta generación para la ciencia, hoy lo hicimos con las obras, hemos lanzado en 15 provincias 22 obras, estas 22 obras suban más de 10.000 millones de pesos y van a favorecer no solo el desarrollo científico tecnológico, sino la posibilidad que los jóvenes tengan muy cerca de donde nacieron, muy cerca de sus lugares, tengan la posibilidad de trabajar en la economía del conocimiento, el desarrollo de biotecnología, de nanotecnología, de la transformación de los productos primarios de la provincia y la posibilidad de agregar valor, y como señaló el presidente Alberto Fernández, todo esto tiene que ver con imaginar a una Argentina con una transformación profunda que nos permita creer que la ciencia y la tecnología sean los pilares fundamentales para un crecimiento que esté acompañado por mejor distribución del ingreso.